Más de 15 vehículos fueron vandalizados y sustraído de su interior pertenencias de sus propietarios como armas de fuego, aparatos electrónicos y dinero en efectivo, mientras se encontraban aparcados en un solar próximo a una actividad que encabezaba el presidente de la República Luisa Binader en San Francisco de Macorís, provincia Duarte en la mañana de este sábado. Los rateros aprovecharon que los vehículos estaban descuidados y no había en ese lugar militares de la seguridad presidencial como se acostumbra siempre en todas las actividades del mandatario. ¿Qué? ¿Qué? Y ya está el arma dispara. ¿Está con los vehículos que han violado? Sí, se me colocaron la pistola también. ¿A usted le llevaron la pistola también? Sí, me llevaron la pistola a mí. ¿Solamente eso? ¿Dinero no? Hasta ahora solamente eso. Mira, esa la violaron también y esa no es la guagua mía. Esta te ha violado. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que le sucedió a ustedes aquí? ¿Qué fue lo que le sucedió? No, le violaron unos vehículos. Yo te caigaba un dinero de pagarle a unos trabajadores. Lo dejé en la guagua y cuando vine le encontré la guagua a violar y me llevaron el dinero. ¿Qué cantidad de dinero le llevaron? Ahí me llevaron alrededor de 27 mil pesos. Me dice que varios vehículos también han sido violadas. Sí, muchos vehículos. Ahí se llevaron de la vera a la mía, se llevaron dos pistolas. Y yo pensé que, porque había un señor aquí en estos eventos, siempre pone gente de confianza a cuidar los vehículos. Pero que lamentablemente yo cuando... Me meto adentro en el maletín mío, abrieron, saquieron la pistola, el cargador y en la gavetica de medio habían como 8 mil pesos. Pero volvieron y la cerraron igualita. El otro celular que yo tengo ahí lo dejaron. Pero entonces eso es... Pero mira, eso está abierto también. O sea que de ahí para acá, supuestamente hay como 7 o 8 vehículos abiertos. Y le llevaron los mismos a él, le llevan como 27 mil pesos. ¿El nombre suyo cómo es? Aristide Acevedo. ¿Usted es productor de arroz de aquí de Cazón? ¿Productor de arroz de Gimas? Voy a destinar en este año 400 millones de pesos más para la pignolación de lo que tenemos ahí. Hoy, en un contexto internacional de alta inflación, nos damos cuenta de que sectores como este, que se ha adaptado y en el que hemos trabajado, es capaz de exhibir éxitos y un gran potencial. Es para los dominicanos el arroz el principal cultivo alimenticio con el que contaron. Y del que dependen de forma directa entre 250 y 300 mil personas que intervienen en todo el proceso de producción. Así podemos decir que solo en la cosecha de primavera hemos pasado de entre 7.5 y 8 millones de quintales versus 7 millones en las anteriores. Esto se debe a una política integral que hemos desplegado, que va desde autosuficiencia y soberanía alimentaria en el arroz, en todas las cosechas. Y estamos sobrepasando los 14.5 millones de quintales por año, cuando el consumo es de 13.1 anual y con un impacto positivo también que hemos favorecido del financiamiento. Para que se hagan una idea, se ha prestado entre tasa cero y la tasa regular del Banco Agrícola, en dos años y medio, más de 18 mil millones de pesos al sector agrícola. 18 mil millones de pesos. La actividad económica, como ustedes saben, que genera este cultivo, supone más de 45 mil millones de pesos. Todos estos son datos positivos, a la vista, a la vista de todos e incontestables. Pero también son un éxito colectivo como país, del que todos nos podemos sentir orgullosos. Por eso queremos seguir trabajando, para conseguir una producción autosuficiente y garantizar de esa forma la protección que merecen los productores nacionales y una calidad máxima en los productos que exportamos al extranjero, porque son una de nuestras mejores cartas de presentación a nivel global. Y como ven, mi gobierno y yo personalmente estamos de su lado. Y estaremos siempre, hombro con hombro, para que este sector tan importante en nuestro país siga siendo uno de los principales sellos dominicanos mejor reconocidos en el mundo. Y como le dije al presidente Luis Abinader el año pasado, cuando estábamos en Juma, inaugurando la cosecha de primavera, le dije, presidente, póngale fecha y número, que este año va a ser una de las mejores cosechas. Hoy, repito, que el año 23 vamos a tener la mejor cosecha de arroz de todos los tiempos en la República Dominicana. Así lo dicen los expertos. Así lo dicen las evaluaciones. Nosotros sabemos, señor presidente, que usted desde el inicio de su mandato ha demostrado con hechos su compromiso con el sector arrocero nacional. Ha dado siempre pasos firmes y decididos en la defensa del sector. La implementación de políticas claras y definidas desarrolladas a través del Ministerio de Agricultura han ido orientadas al fomento de la productividad, el apoyo recibido para mantener controlado el costo de producción y los esfuerzos para garantizar la rentabilidad del productor a través del incentivo al precio, la expansión del programa de penulación, entre otras políticas. Por todo esto, estamos seguros y confiados que no solo la agricultura en nuestro país prevalecerá, sino que se seguirán tomando las acciones para su desarrollo y su expansión. Que viva la producción arrocera nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.